La jornada ha sido aperturada por la alcaldesa accidental Dolores Marchena, que ha agradecido la presencia en la ciudad del presidente del SAMU, Carlos Álvarez, y elogió el trabajo que se hace en la atención a los menores para su integración. En el saluda inicial, la concejal de Bienestar Social, Mercedes Sánchez, señaló que es muy importante este encuentro entre el centro de menores y los vecinos de San Roque para que se conozca su realidad. Porque es importante conocer para opinar, conocer para sensibilizarse, conocer para ser solidario y ver el mundo como una auténtica aldea global en la que todos tenemos los mismos derechos y deberes, recordando muy especialmente los derechos del niño y el derecho a una vida digna, que son derechos humanos básicos que todos tenemos que proteger. Tomó la palabra posteriormente el presidente de SAMU, Carlos Álvarez Leiva, quien indicó que han tenido una magnífica acogida de San Roque al centro, que ya desarrolla una importante labor de integración en los más jóvenes. Álvarez explicó su experiencia profesional como médico militar y su presencia en una veintena de escenarios de guerra en el mundo. Quiero agradecer al presidente de la Fundación, a Carlos Álvarez, por contar con San Roque para traer aquí esta jornada que considero que es de especial interés en los momentos en los que vivimos. Se dedican a la atención social, objetivo que compartimos con la gestión que hacemos a nivel del equipo de gobierno y, por supuesto, que encabeza mi compañera Mercedes Sánchez desde Bienestar Social, por lo tanto, reconocer el trabajo que han hecho ambos para traer aquí a San Roque esta jornada. A vosotros deciros que muchísimas gracias, que veo que este proyecto ha tenido una gran acogida y que espero, y así lo deseo, que esta sea la primera de muchas más jornadas en torno a la atención social y, por supuesto, dedicada a los menores. La jornada está dirigida a ciudadanos en general y, en especial, a agentes relacionados con la educación y la protección social, para que tengan conocimiento de los servicios que se presta en el Centro de Acogida San Roqueño, que llenaron en su totalidad el Salón de Actos del Edificio de Asuntos Sociales. En la jornada se han respondido algunas preguntas que pueden hacerse los ciudadanos y las personas que van a trabajar con la treintena de niños acogidos, como profesores, entrenadores de fútbol, médicos, etc. ¿Quiénes son estos niños? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿El trabajo que se hace con ellos? ¿Y cuál es el funcionamiento de la casa?